Música Pionero, líder y referente de la virología nacional e internacional, el doctor Carlos Arias Ortiz ha realizado importantes contribuciones a la prevención y detección de enfermedades gastrointestinales. A partir de entonces, pues tengo ya más de 40 años trabajando justamente en esta área, particularmente en dos virus que producen gastroenteritis, diarreas en niños, que son astrovirus y rotavirus. Con especialidad en las áreas de biomedicina y biología, el doctor Arias se formó en la UNAM como químico-farmacéutico-biólogo por la Facultad de Química, realizó la maestría y el doctorado en investigación biomédica con el objetivo de hacer contribuciones al estudio de la virología nacional. Es autor de más de 200 artículos en revistas internacionales, ha apoyado en la realización de 27 capítulos en 12 libros internacionales y cuenta con el título de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2020. Como parte de su labor institucional, se desempeñó como secretario académico y posteriormente fue director del Instituto de Biotecnología y contribuyó en la creación del Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas del CONACYT, entre otros. La biología experimental en la actualidad requiere de estos grupos grandes para poder ser competitivos a nivel internacional. La docencia se convirtió en un espacio de oportunidad para compartir su pasión por la ciencia desde las aulas universitarias, a través del curso de virología molecular que coordinó durante más de 20 años. También ha impartido clases de virología molecular y biología celular en el Instituto Politécnico Nacional y ha organizado cursos en Bolivia y en México con audiencia y participación internacionales. Introducirlos a un mundo que es fantástico, de mucho esfuerzo, de muchas frustraciones ocasionalmente cuando los experimentos no salen, pero de grandes logros y grandes alegrías cuando se obtienen resultados que realmente avanzan en el conocimiento. Entre sus múltiples aportes destacan la transferencia de tecnología para el diagnóstico de la cepa del virus de la influenza H1N1 causante de la pandemia del 2009 y ha trabajado en el diagnóstico y la vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2. Ha recibido importantes premios y reconocimientos como el premio Carlos J. Finley de la UNESCO, el premio de la Academia Mexicana de Ciencias en el Área de Ciencias Naturales y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Ciencias Naturales y Físico-Matemáticas, entre otros. Su labor de investigación ha sido de gran importancia para el estudio de la biología y epidemiología de los astrovirus. Hacer contribuciones que ayudan a resolver problemas serios, como en este caso los asociados con la salud de niños, asociado a la alta mortalidad que producen estas infecciones diarréicas, pues es una gran satisfacción y yo considero que tengo una vida plena, en buena parte asociada a todo lo que me ha dado la Universidad Nacional Autónoma de México. Su labor de investigación ha sido de gran importancia para el estudio de la biología y la epidemiología de los astrovirus. Por su trabajo por más de 40 años a favor del desarrollo biomédico, así como en la formación de líderes en el Área de la Virología Mexicana y de Divulgación de la Ciencia, el doctor Carlos Federico Arias Ortiz es candidato al nombramiento de investigador emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad Nacional Autónoma de México